¡Muy buenas gente! ¿Cómo andan? O deberíamos decir ¡Hallo Leute! ¿Wie geht's? Porque en este vídeo vamos a estar hablando ni más ni menos que de Einheitsgeburt. ¡Einheitsgeburt! Una sola palabra que en el idioma de Cervantes nuestro se traduce como ley de pureza alemana. O, Reine es puro. Heitz es unidad. Puede ser también como salud. ¡Ah! Tiene sentido, claro. Bueno, y Gebot es ley. Einheitsgeburt ley de pureza alemana. No nos vamos a extender en esto. ¿Y por qué vamos a grabar este vídeo? Bueno, porque fui al super y me encontré con lo que creía que era una rareza, que fue esta latita de Mecklenburger India Pale Ale. Una cerveza lupulada, una IPA, como nosotros le decimos, de Alemania. Que me llamó la atención. No es muy común, por lo menos en estas latitudes, ver cervezas lupuladas alemanas. Y que tiene la leyenda en el frente de Gebraut nach dem Deutschen Reinheitsgeburt o hecha bajo la ley de pureza alemana. Entonces me van a decir ¿Y qué es la ley de pureza alemana? La ley de pureza alemana es una ley, como su nombre dice, que impulsó Guillermo 4, de Baviera en el año 1516. Sí, 1516. La cual estipulaba que la cerveza se podía hacer únicamente a partir de tres ingredientes. Agua, preferentemente de malantiales, cebada malteada y lúpulo. Agua, cebada, lúpulo. Genial. ¿Y la levadura? Bueno, la levadura no fue descubierta sino hasta 1880, eh. Sí, Luis Pasteur en 1880 la descubre. Así que son 1880, 1516. Del 5 al 8 hay tres. Recalculando. Trescientos cincuenta y seis años. Trescientos y pico de años. Entonces, ¿cómo hacían cerveza si no tenían levadura? Bueno, las fermentaciones espontáneas, las familias o las fábricas cerveceras tenían su pala con la cual hacían, revolvían el macerado y la cerveza en general o hacían su huirpul o lo que quieran decir que hacían. Y eso era una pala de madera que contenía estas, estas, estas levaduras. No, no, no es ni microorganismo, ni microbio, ni bacterias. Levaduras justamente. Ahora sí la conocemos, gracias Luis Pasteur. Con la cual se iniciaba una fermentación de ese mosto que habían hecho. Y también hacían algo que nosotros hacemos muchas veces, que es usar la levadura de una fermentación anterior para una nueva. Si bien nosotros ahora sabemos cómo es, purgamos del fermentador, tenemos en frío, todo. Antes que se hacía, se sacaba una cerveza del fermentador y se ponía un mosto arriba de ese barro de levadura que queda y eso hacía que inicie una nueva fermentación. Y al haber distintas cepas, digámosle, de levaduras, cada familia tenía en su pala de mosto su versión de la levadura. Es como decir hoy en día que una familia tenía unas S04, que la otra tenía una US05 y que otra tenía una... la que se les ocurra. Ahora la pregunta es, ¿por qué se impuso una ley en todo el sur de Alemania, en todo Baviera, que solamente permitiera usar estos tres ingredientes? Bueno, fue por dos distintas razones. La primera, y creo yo que la más importante para tomar la decisión, que ni más ni menos que Luis IV de Baviera tenía el monopolio de la cebada malteada de todo el sur de Alemania. Entonces, al no permitir el uso de otros cereales para hacer la cerveza, se aseguraba de que iba a tener unas ganancias exorbitantes porque todos los que quisieran hacer cerveza iban a terminar cayendo a comprarle al señor Willy IV. Pero también hay otra razón que es la cual le da este nombre, este Rheinheits pureza, y también con esa doble interpretación por el lado de la salud, y es que para la época se utilizaban un montón de adjuntos para hacer cerveza, para amargar, no se usaba solamente lúpulo, sino que se podía usar artemisa, gruit, bilis de buey, raíces de pino, de lo que se les ocurra. O sea, extraer azúcares fermentables a partir de vallas de cualquier cosa, y muchas de ellas eran nocivas para la salud de las personas, terminaban siendo cervezas que a la larga eran sí, tóxicas, algo que no se debería consumir por el ser humano. De esta forma entonces que se aseguraban con la ley, que además de que la gente tuviera un producto de calidad hecho con materias primas reguladas, si se quiere decir, también se evitaba que hubiera un conflicto en la época que era muy importante con la industria de la panificación, porque todo el trigo y todo el centeno se destinaban ni más ni menos que a hacer panes. Entonces no iba a haber una guerra de precios entre cervecerías y panaderías y no iba a haber faltante de cereales para ni hacer cerveza ni para tener pan, que tanto el pan de trigo como el pan perniquel, que es un pan muy rico de centeno, ojalá se considera pan perniquel acá, son muy difundidos dentro de lo que es la cultura, la cultura germana. Pero cómo puede ser que justamente el sur de Alemania, que tiene un montón de cervecerías que hacen cervezas de trigo, no pudiera usar el trigo. Bueno, fue una de las primeras modificaciones que se hizo dentro de esta ley de pureza alemana, que se le permitió a una familia, y seguramente con un acomodo bárbaro, si Willy IV tenía el monopolio de la cebada, seguramente el amigo tenía el trigo y le dijo, bueno, así vos sí podés hacer cervezas de trigo. Que fue la familia Dagenberg, Dragenberg, no me lo voy a acordar ahora, pero que al día de hoy siguen teniendo un producto con el cual su eslogan es la primer cerveza de trigo alemana. Y como esta modificación de que permitía el uso del trigo, hay un montón más que permiten usos de otros adjuntos, como ser, por ejemplo, al día de hoy, el extracto de lúpulo. El extracto de lúpulo es algo que se puede usar y que sigue siendo una cerveza que es apta para decir que está hecha dentro de la ley de pureza alemana, que ya tiene 500 y pico de años y sigue vigente. Aunque sí es verdad que hay que decir que la gran mayoría de cervezas que usan ingredientes fuera de lo tradicionales son cervezas que hace Alemania para exportar, para enviar a otros países, lo que es el consumo interno. Y bueno, también, por ejemplo, el trigo solamente se puede usar en cervezas de fermentación alta, tipo Ale. Como que siguen teniendo esa regulación y la siguen acatando bastante a rajatabla. Hoy en día, por supuesto, que la ley incluye a la levadura como uno de estos de estos elementos, insumos esenciales para la fabricación de cerveza. Ahora ya decía agua, lúpulo, cebada malteada o algún cereal malteado y levadura. Tanto peso tuvo esta ley que se creó en la ciudad de Ingolstadt, que dato de color irrelevante para todo el mundo que mire este vídeo es que en Ingolstadt están los cuarteles centrales de la fábrica automotriz Audi, pero no nos vamos a desviar de eso. Dato de color lindo es que tanto peso tuvo esta ley que dentro de la reunificación de Alemania, no la que nosotros tenemos en mente cuando pensamos la reunificación, la caída del muro de Alemania, no. Hablamos de 1800 y pico, el sur, Baviera, exigió que su ley de pureza alemana se extendiera a todo el resto del territorio alemán. Así que imagínense el peso que tenía para que tuvieran en una decisión tan importante como esa, esa condición. Sin esto, yo no formo parte del mismo país que ustedes. ¿Y por qué a mí que no me gusta el fútbol estoy con una camiseta de fútbol? Bueno, básicamente por nostalgia y porque estamos en 2021, hace 10 años yo estuve un tiempo viviendo en Alemania y le tengo cierto aprecio y muy, mucho, no muy mucho, mucho amor por las cervezas alemanas. Me hubiera gustado conseguir una vestimenta tradicional del sur, como es el Lada Hosen, que puse en la miniatura de este video, pero imposible. En casa lo único que tengo es esta camiseta que está manchada por algún lado, el número este está borrado, pero me pareció que estaba bueno usarla para un video que íbamos a hablar de algo tan alemán como es la ley de pureza alemana. Y seguramente no va a faltar alguien que me diga, pero yo estuve en Alemania y tomé una cerveza alemana que tenía un adjunto de algo, que no están en estos cuatro ingredientes. Y sí, puede ser, es completamente viable. Alemania la verdad es que puede producir cervezas con cualquier ingrediente, pero ¿qué pasa? Esas cervezas no pueden llevar la palabra cerveza. Tenemos por ejemplo un estilo que está reconocido por la BJCP, inclusive un estilo espectacular, como son las Berliner Weisse, que si nos fijamos bien, hay una por ejemplo que a mí me gusta mucho, que es Berliner Kindle de Marca y que es de frambuesa, tiene adición de frambuesa. Y si vemos por ejemplo una botella o una caja o algo, en ningún lugar tiene la palabra beer. Es únicamente el nombre de la marca, el estilo, pero en ningún lugar dice cerveza. Porque la condición para que pueda llevar la palabra cerveza en Alemania al día de hoy 2021, es que esté hecha con los cuatro ingredientes establecidos desde 1516. Y no lo vamos a hacer más largo este video, entonces los voy a dejar acá. Si les gustó, déjense un pulgarcito arriba. Si no están suscriptos, consideren suscribirse. Subo videos de cocciones, subo videos de reviews de las cervezas que hago, de algunas cosas que me fabrico como linchera, me junto un fierro y me hago una tapadora. Pero son videos que a los cerveceros caseros les vienen re bien y que a mí me encanta hacerlos. Así que si no están suscriptos, suscríbanse, que me dan una mano para que el canal siga creciendo. Y si le parece que a alguien le puede interesar un video de la ley de pureza alemana, compartanselo. Mi recomendación sobre Mecklenburger India Pale Ale no me gustó, pero como siempre digo, es mi opinión que no vale para nada. Así que pruébenla ustedes mismos y díganme en los comentarios qué les pareció esta cerveza hecha bajo los estándares de la ley de pureza alemana. Nos vemos, gente, ahora sí, en unos días más con algún video de cocción, seguramente. Y un abrazo para todos. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, qué oxidado que está mi alemán. Hace cuántos años que no hablo una sola palabra de alemán. Ay, ay, ay. ¡Gracias por ver el video!